Y atención que hay gol de Boston River, mirá vos, gol, 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 gol de Boston River de Ávila, que no lo grita por su pasado, Carbonero, mirá vos, en 10 y medio, atención que abre la cuenta Boston River en el Parque Artiga, lo dejaron venir al zurdo, que sacudió el botín izquierdo y la puso contra el palo derecho de Neto Volpi, que solo pudo mirarla, sorprende Boston River en las piedras, 1 a 0 el Boston, golazo de Ávila Peñarol 0. El mejor gol de la fecha, no tengo la menor duda, de los mejores del campeonato, tampoco tengo duda, la inexorable ley del ex, que siempre está en cuestión, lo dejaron venir, como decía Lali en el relato a Ávila, y empezó a tomar confianza, empezó a ver el espacio, empezó a ver y vislumbrar que esa pelota podía terminar en el fondo de la red, y la verdad terminó en el fondo de la red, quedó estático Neto Volpi, un golazo de Boston River, para abrir la cuenta en un momento en el que no pasaba demasiado en el partido. Y arrancó corriendo con la pelota, no le salió nadie, no tenía quien dársela, 20 metros afuera del área, y dijo le pego, y le pegó, y la pelota entró contra el palo, la verdad que fue un golazo, como dijo Oscar, el golazo de la fecha, también creo que Volpi demoró en reaccionar. Golazo de Cololo. Bueno, Federsuk sigue conversando con los que esperan, y ahora sí, dio la orden Daniel, y llegará al centro por parte de Ramos, Juan Manuel, primer palo, bien tirado, cabezazo, pelota en el área, y la termina sacando Boston River a medio, penal, 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 dice Federsuk sin dudarlo, van todos a protestarle al árbitro del partido, se armó un entrevero en el área, y el árbitro pita penal, si no me equivoco, por falta antenizarle, la verdad, Jerez, si usted logra decirme qué pasó, yo lo felicito porque yo no vi nada. Yo te felicito a vos, pero ¿sabes lo que te tengo que decir? ¿Sabes cómo viene este córner? Por querer salir jugando del fondo, la pierden, un equipo que está peleando el descenso, y pegale un puntazo. A ver, a ver, velo, penal de Pedro Silva sobre él y salde, lo que pita Federsuk, te escucho. Yo no veo penal. Yo tampoco. A ver de esta cámara que es un poco mejor. Bueno, van a buscar la pelota, tres hombres, dos de Boston River y él y salde. Los de Boston River eran Pedro Silva y Alexander Machado. Federsuk no lo dudó. La verdad que no tengo certeza de que haya sido penal, pero tampoco tengo certeza de que no haya sido penal. ¿Qué querés que te diga? 16 y hay penal para Peñarol. Problemas de audiciones. Se terminaron con Audical. Audical cumple 25 años. Soluciones auditivas para todas las edades con garantía de por vida. Telefono 1-88-99. No está Cepelini, que suele ser el encargado de las penas máximas en Peñarol. Por eso se prepara Nahuel Pan para buscar el empate. El juez se la vio clarita. Seguro se atendió en Círculo Láser, oftalmología integral. Agenda tu consulta informativa sin costo al 2411-2000. Círculolaser.com.uy. 16 y medio, ya ni se demora la ejecución del penal que va a tomar Nahuel Pan. Pero ahora parece que sí. Se agrupan los hombres de Peñarol para salir a buscar un eventual rebote. Falcón se mueve en la línea de sentencia. Nahuel Pan toma cinco pasos de carrera. Y hay amarilla para un hombre de Boston River que continúa en las protestas. Se trata de la bandeira. Pronto Nahuel Pan buscando empatar. Minuto 17. Transmite tuya y mía. Tercera fecha del clausura. Va a cegar Nahuel Pan. Mira fijo la pelota. Ni levanta la cabeza para observar al arquero. Y ahora sí le dará la orden Federsuk. Pronto Nahuel Pan con brazos en jarra esperando el silbato del árbitro. Que va a llegar, pero por el momento se demora. Nahuel Pan está nervioso. Ahora sí. Nahuel Pan está ansioso esperando el silbato de Federsuk. Que ahí sonó. Y ahí llega el argentino. Nahuel Pan. Gol. 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 El de Peñarol. Ariel Geraldo. Nahuel Pan. Abrió el botín izquierdo. La puso contra el palo derecho de Falcón. Que logró adivinar, pero no rechazar. Y en 17 lo empata Peñarol. Ahora Nahuel Pan de penal. Dice Boston River y Carboneros 1 a 1. Lo necesitaban todos. Lo necesitaba Peñarol desde los colectivos. Lo necesitaba Peñarol para ponerse otra vez a tiro en el partido. Y lo necesitaba Nahuel Pan para tomar confianza. Y la confianza se la tuvo para cazar la pelota y decir acá le pego yo. La puso contra el palo. Adivinó la intención. El arquero Falcón se estiró, pero no pudo llegar. Fue una buena definición del argentino. El partido como al principio, pero ahora empatado 1 a 1. Y lo remató muy bien. No era fácil. No era fácil agarrar esa pelota. Le pegó fuerte. Con cara interna de pie izquierdo. Y la pelota terminó tocando en el costado interno de la red. Imposible para cualquier arquero. Gol. Plazo de Cololón. 18. ¿Vas a dos facetas? 34. Y hay tiro libre para el Carbonero. Punta derecha, pierna izquierda para Facundo Torres que va a levantar en este caso. A ver cómo le sirve el número 10. Espera Nahuel Pan. Espera Paco. Espera Lizalde. Ahí viene el centro bien tirado. Busca Nahuel Pan. ¡Cabezazo! ¡Otra vez Nahuel Pan! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol, Nahuel Pan! Levantó Torres de la derecha. Peinó a la Argentina. La puso contra el palo. Encuentra su doblete y la da vuelta Peñarol. Y este muchacho fue cuestionado, fue resistido, fue criticado. Pero la verdad, cada vez que tiene la chance, la aprovecha. Doblete de Nahuel Pan, Peñarol 2, Boston River 1 ahora en 35. Todo el mérito que le cabe a Canovio por haber fabricado la jugada del tiro libre. Bien ejecutada, bien ejecutada por Torres, poniéndola en una sola del área incómoda para los defensores de Boston River. La fue a pelear Paco Rodríguez, la fue a pelear Musto, pero la fue a pelear Nahuel Pan. Y está bravo de bancar adentro del área Nahuel Pan, que con un buen movimiento anticipa, gana, le cambia la dirección a la pelota. Se tira a Falcón, pero no llega. Peñarol da vuelta al partido en un momento que ya lo empezaba a merecer. Y te podrá gustar más, te podrá gustar menos. Será torpe, no será torpe, pero es 9. Es 9 y está en el área. Y está en el área y hace goles. ¿Ha hecho muchos goles? No. ¿Pero ha jugado muchos? Tampoco. Golazo de Cololo. Acá presiona Canovio, sin embargo, recupera bien Mansebo, dejó para Falcón, reventó para cualquier lado. Falcón igualmente la revienta, mirá vos, la Canovio en la mitad de la cancha, Peñarol. Facundo para Torres, Torres otra vez, ahora para Canovio. Canovio de zurda. Y algo le faltaba. Gol. 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 De Peñarol, Agustín Canovio. La acarició de zurda contra el palo lejano de Falcón. Y el festejo, la verdad, el festejo, la verdad, que deja mucho para conversar. Porque se saca la remera, Agustín, y se muestra el cuerpo como diciendo, yo acá no tomé nada raro. Y eso, por supuesto, responde a todo lo que sucedió entre las semanas. Se lo merecía Canovio por el partido que venía haciendo. Y Peñarol empieza a encaminar definitivamente el trámite. El Carbonero tiene tres. Boston River uno, nueve del segundo tiempo Canovio. La posición en la que está jugando Facundo Torres propicia que se junten mucho más que en otros partidos el número 10 de Peñarol y Canovio. Han participado, se han combinado, han generado. Y así fue este gol. Porque apareció en primera instancia Giovanni. Jugó un poquito más adentro para Torres. Torres a Canovio. Canovio muy solo. Nadie salió a buscarlo. Nadie salió a chicar el ángulo de tiro. Hijo, nadie viene. La pongo contra el palo. La puso contra el palo. Golazo de Peñarol. Golazo de Canovio que seguramente lo necesitaba más que nunca. Y totalmente de acuerdo, Oscar. La verdad, merecido gol por el rendimiento. Merecido gol por todo lo que está viviendo Agustín. Merecido gol porque Peñarol se veía que en cualquier momento lo lograba. La verdad, miró el arco, dijo, la voy a poner ahí. La puso ahí y gol. Ya está fácil. Esos son los goles de gente que tiene capacidad. Agustín Canovio, golazo para Peñarol. Golazo de Cololón. Y acá el surdazo. Uy, qué golazo de Facundo. Gol. Gol. Golazo de Peñarol. Facundo Torres. Desenfundó de 35 metros y la colgó en el ángulo superior izquierdo de Falcón. 16 del complemento. Peñarol recontra la liquida alternábite. Otro que lo precisaba para su confianza era el 10 definitivamente. Peñarol empieza a pensar en Atlético para la Ence. El carbonero 4. Boston River 1, surdazo letal del número 10. Un gol mejor que el otro. Torres que para mí venía redondeando un interesantísimo partido. Que le quiso competir a Dávila. Si vos hiciste un golazo, yo voy a hacer uno medianamente parecido para empezar a competir por el de la fecha. Puntos de contacto. Porque no le salen. Porque no lo achican. Porque no lo van a buscar. Le dejan el espacio. Saca el surdazo. La cruza. Imposible para el arquero. Es un golón de Peñarol. Que ahora todos se animan a pegarle. Porque hace un ratito Valentín había estado muy cerca también. Golazo del número 10, carbonero. En el buen sentido de la palabra. Ahora el futbolista de Peñarol está agrandado. Le está saliendo las cosas. El equipo de Boston River está muerto. La agarró. Miró. Apuntó. Y este es mucho mejor que el de Dávila. La colgó del ángulo. Golazo de Cololo. ¿Botistas sin unidades? Bueno. Me sorprende lo de River. No apenas 3 puntos en 9 disputados. Cuando había arrancado con victoria. Creo que la derrota frente a Liverpool, Calo Yondo. La derrota ayer frente a Deportivo Maldonado como local. También puede haber pesado en el equipo del Chavo Díaz. Uno de los equipos que de repente, por el buena apertura que hizo, aparte lo tenía más arriba. Claro, falta mucho y perfectamente. River todavía puede ser campeón. Pero había arrancado con victoria. Frente a Cerrito. Después perdió con Liverpool. Un partido que jugaba 11 contra 10. Es el tramo final. Y ahora pierde ayer con Deportivo Maldonado. Y empieza a perder de alguna manera ese protagonismo que uno le veía. Acá se equivoca en la salida. Peñarol y está el descuento de Boston River. Está y está y está. Gol. Gol. Gol de Boston River. La bandeira. Boston River aprovechó una salida en falso del conjunto carbonero. González habilitó Facundo que la tocó entre las piernas de Neto Golpi. 34 del segundo tiempo. Peñarol 4. Y ahora el hombre de Mendoza Chico, Facundo, la bandeira, dice Boston River 2. Bueno, para maquillar un poco el resultado, para dejar en evidencia que siguen existiendo facilidades defensivas grandes que entrega muchas veces Peñarol. Hay que tener en cuenta el contexto del partido. Ya hay muchos cambios. Cambios incluso varios en el sector defensivo. Y aprovecha muy bien Boston River el gran pase para la bandeira, que espera un instante, que controla y que define entre las piernas de Neto Golpi. Insisto, sirve para maquillar el resultado. Errores defensivos que hoy no pesan, pero en otro partido pueden llegar a pesar. La pierde Lizalde, la roba Boston, habilitan a la bandeira. Mira al arquero, se la juega entre las piernas. Nada que hacer para Golpi. Maquilla, como dijeron, el resultado. Golazo de Cololo. Almergen. 7-7. Llega el envío al segundo palo. Resta Garica, Gelmacher, complementa a Gaitán con golpe de cabeza, abriendo hacia la izquierda y arranca Canovio. Agustín en veloz carrera, cruzó la mitad de la cancha, levantó la cabeza, se cambió para el Canario, para la Quintana, para el Canario inhabilitado, para mí dejaron seguir. Gol en contra. Sí. Gol. Gol. Gol de Peñarol en contra, para mí, de Leandro Lozano. Atacaba Boston River con muchos hombres para un córner. Salió rápido Peñarol con Gaitán para Canovio. Arrancó Agustín, aceleró y cuando cambiaba para el Canario, para mí, en posición dudosa. Llegaba Lozano desde atrás para cerrar los caminos. Y en ese intento de despeje, la termina poniendo por encima de su propio arquero, Falcón, gol en contra de Lozano, Peñarol 5. Boston River 2-41, segundo tiempo. Bueno, el destino no quiere que relates, ¿no? Te pones un poquito serio y aparecen tres goles de ventaja otra vez. En este equipo que, para mí, ha mostrado ofensivamente con los que arrancaron y con los que entraban en complemento, que está a la altura de las circunstancias en cualquier tipo de campeonato. Acá, la fortuna, por supuesto, le juega a favor a Peñarol. Una bocha que iba para el Canario, que el Canario le iba a costar transformarla en algo importante, pero por la participación del defensor, termina siendo una bocha llovida, que se mete en el arco y que vuelva a transformar esto en goleada. Corner para Boston River, gol de Peñarol. Una transición rápida, bien ejecutada por Canovio. Habilita a Álvarez Martínez, para mí, habilitado. Y en el momento que lo van a cerrar de atrás, estaba adelantado Falcón. El zaguero se la tira por arriba al arquero. Broche de oro para una tarde soñada para todos los que jugaron adelante en Peñarol. Golazo de Cololo.